Para mi gente, gente, que sigan bailando con los alegres del sur Para todas las caprichosas, escuchen esto Hacete la caprichosa, porque sabes que te quiero Hacete la caprichosa, porque sabes que te quiero Cuando deje de quererte, se acabará tanta prosa Cuando deje de quererte, se acabará tanta prosa Yo mismo tengo la culpa, por demostrar mi querer Yo mismo tengo la culpa, por demostrar mi querer Sabiendo que con tu sombra, sería mi padecer Sabiendo que con tu sombra, sería mi padecer En esta parte, les presento Alex, armas de los sintetizadores Ponle sentimiento, con cariño Para mi gente, gente Hacete la caprichosa, porque sabes que te quiero Hacete la caprichosa, porque sabes que te quiero Cuando deje de quererte, se acabará tanta prosa Cuando deje de quererte, se acabará tanta prosa Yo mismo tengo la culpa, por demostrar mi querer Yo mismo tengo la culpa, por demostrar mi querer Sabiendo que con tu sombra, sería mi padecer Sabiendo que con tu sombra, sería mi padecer Y muchas gracias, muchas gracias por ese apoyo Desde Europa, a Segundito Armas y Luis Armas Pongan el sentimiento en ese bajo Luis Armas, con cariño Yo mismo tengo la culpa, por demostrar mi querer Yo mismo tengo la culpa, por demostrar mi querer Sabiendo que con tu sombra, sería mi padecer Sabiendo que con tu sombra, sería mi padecer Este es el sentimiento grande, de los alegres del sur Éxitos 2006, sí señor, con cariño Sabiendo que con tu sombra, sería mi padecer Sabiendo que con tu sombra, sería mi padecer